Algo que lo seguimos trabajando y que vamos a tener que seguirlo trabajando que es animarnos a enfrentar a cualquier selección de igual a igual, por lo menos a las que están en nuestra región o en CONCACAF. No quiero que nos sintamos ni más que otros, ni menos que nadie. Entonces, para eso tenemos que cambiar la cabeza y tenemos que mentalizarnos de animarnos contra cualquiera, aunque historialmente sea mejor, o tener los pies en la tierra y trabajar con mucha humildad cuando enfrentemos una selección que en el ranking está peor. Sí, sí, claro. Sabemos que la selección necesita eso, ¿no? Jugadores que vengan a aportar a la selección. Necesitamos jugadores que den el todo por la selección y creo que eso es lo que se busca, ¿no? El trabajar y dar el máximo, ¿no, señor? Por la selección. Muy contento de estar aquí nuevamente como el primer día, la verdad, con mucha ilusión, con muchas ganas. Y nada, siempre esperando poder hacer las cosas bien como se ha tratado de hacer en las anteriores ocasiones y, bueno, eso esperamos, ¿no? Poder hacer las cosas bien, poder aportar lo más que se pueda y siempre que todo sea para beneficio de la selección y para el país, ¿no? La selección está muy ilusionada, está muy contenta con esta nueva era, con este nuevo reto. Hay mucha ilusión por conseguir el pase a la siguiente fase, pero hay que ir con humildad, paso a paso, partido a partido, como generalmente se dice, pero con muchísima ilusión y muchas ganas de generar ilusión también en la afición, ¿verdad? Bueno, sí, hay nuevos convocados, la verdad, pero como son todas las selecciones, siempre se trata de traer a lo mejor y ojalá que los muchachos se puedan acoplar, nosotros podamos acoplarnos a ellos también y poder formar un buen grupo que pueda cosechar victoria. Estoy muy alegre por venir, es una sorpresa para mí, es que si vivo en el otro lado del mundo, entonces hay cosas que tienen que pasar para que pueda venir, pero sí, muy contento por estar aquí. Pues soy un jugador ofensivo que me gusta así tener la bola en los pies, meter goles y también una física buena que puedo correr. Creo que ha sido una buena idea el profesor, combinar jóvenes con jugadores de experiencia, eso es muy importante ahora en el fútbol, darle un poquito de todo y esperemos que demos el gol, pero no sabemos que tenemos grupos para pasar a la siguiente ronda. Gracias.